Hola, hola, saluditos a todos los del canal de Díaz, miren, ahora nos encontramos aquí con una persona pues que nos han mandado un recado para ella, pues a nosotros nos contaron que había tenido un accidente, pues ahorita miren, yo la verdad estoy aquí nula, nula, así que le vamos a preguntar a ella, el nombre ya me lo sé porque ya me lo dijeron, pero ahorita le vamos a preguntar a ella cómo se llama y qué es lo que le pasó a ella, así que, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Tricia, que les divierta este minicoco y aquella, la tira, que ahí ando siempre, el chicle, los chicles, 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 no, mentira, hoy ya me voy, vamos, 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 ya se pasa, vaya, vámonos bien, ahí está, vaya, hoy sí, díganos, cómo se llama, cuál es su nombre, ella es Chamillet, bueno, nosotros, miren, ella, miren, se le había pasado un accidente, y me quedé, ay, no más que ahorita lo hablo vendado, pero sí, lo ando, me quemé desde aquí, hasta aquí, todo esto de aquí me quemé, según la... ¿Te quemó con? Sí, con agua hirviendo, como yo vendo café, este atol, van, aquí, a las 3 de la mañana vengo. Ah, por eso, es que yo no madrugo, no madrugo, por eso no la veo, a las 3 de la mañana vengo, porque la verdad, por la necesidad, no me hizo venir hoy, y si, todavía no voy medio rendiendo, porque ya se me está secando, no más que cuando se seca, los peinitos se ponen como duro, entonces, los de camino, no molestan, pero gracias a Dios, ya sí, ya me está sanando, solo hay un pezacito que lo tengo como muy vivo, pero es el que yo no estoy atacando, más que todo, para curarse, no más, fue a quemada, ¿cuánto dices? De segundo grado. De segundo grado. Bueno, le pusieron pomada, yo, ¿qué? Es donde no se quiere sanar. Sí, si me toca, se siente. Pero es por, por flexiclo, ¿qué? Ya se le pudrió los pies. Ay, qué malo. Se le va a sanar, se le va a sanar. Se le va a sanar, se le va a sanar. Esa mano sanadora. Ya tengo, porque. Y aquí, aquí, se ve. Miren, miren. No puedo mucho girar. No, 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 déjalo. Le va a doler. Imagínate, ¿a dónde le lleve? Le lleva hasta todo. Ya se imagina, con solo una fringuita de aceite que le cae a uno en la mano y uno ya anda llorando que le duele todo. No, pero el que allí te está enseñando la cocina a cocinar, a ella ya. Y usted. Ella ya es experta. Ya es experto. ¿Hace cuánto fue eso? Quiero ver, hoy 15 días. ¿Cuánto? Hoy 15 días, miren. Ay, gracias a Dios. No lo recuerda como el primer día. Ese primer día fue fatal. No, cuando se me cayó. Lo que pasa es que yo le he pedido, de favor, yo vine a vender. Yo vine a vender. Entonces, estaba malo. Cuando andaba panes todavía preparados, entonces dije, como yo iba allá abajo, allá por la subrita, dije, voy a ir a traer los mamos. Le dije a una persona que me pusiera agua, pero que me llenara la olla de como fricción. Ajá. Porque son flotas, y como que le dije llenarlo. Entonces, cuando llegué a ir, ahora no me dije, no me, no me dije de que lo había llenado. Entonces, yo no lo mené y le sentí, se fue y yo le tiré porque me va a caer en el rostro. Y yo lo tiré y cada vez me cayó, pero era un poco horrible, me dan gritos porque... Y la licra, por así me pusieron porque la licra se me pegó. Ay, no. Entonces, cuando yo me jale la licra, hombre, qué olio, qué pelé. De rato. Ni siquiera. ¿Cómo le enseñaron las fotos? Ay, Dios. Es como cuando tienes un dolor de estómago. ¿Tienes un estómago? ¿Por qué? ¿Sí? No lees. Ahí, vean mi amor. ¿Viene? No lees un poquito de abrido a su teléfono. Uy, uy. Espere. Porque no me la viste. No, así como estaba, póngalo, no hay problema. Sí, lo enfoca, eh. Sí, yo ya estoy. Uy, po. Eso sí, ué. Ay, Dios. Este es el que se rana y aquí es como ya me está sanando. Ponte, ya está agarrando la pasta. Mira. Pongala. Ahí, ¿sabes? Eso es donde ya me está sanando ahorita. Ya está pelando. Y es ahí donde ya está agarrando el pedacito, como dicen, la carnita que me pusieron. Fue como un hilito nomás. ¿Y esa carnita que le pusieron, de dónde es? Es. De donde le sobra. Y ahí es. Miren, yo así quisiera que me quitaran esto y lo pusieran para acá. Miren, yo quería que quede por aquí, pero no, porque esto ya no lo quiero. Estaba viendo el dolor, porque me dio por aquí. Estaba viendo todo. Estaba viendo lucia. No sabía. No, yo a otro lado estaba viendo. Sí, al doctor le decía así, mire. Miren, miren, ¿cómo se llama? Perdón. Ahora ya pudo. Estaba, miren, estaba chivo para hacerle un short de thriller. Todo, todo, todo. Sí, yo la observé. Pero, como le digo, todavía me está poniendo como tocado el pedazo. Entonces, cuando yo quiero movernos, yo acabar así, no puedo hacerle así. No, porque me queda aquí, ahí se me mueve. Me topa, sí. Entonces, lo que hago para hoy se le va a vender por la necesidad. Entonces, con el cajito así. Sí, 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 sí. ¿A quién a ella? La del azarico. La mordió. La mordió. Bueno, entonces, a lo que venimos, nosotros aquí conocemos a Miley, ella dice que vienen de madrugada, porque es que verdad, que en la madrugada la venta fue en la viga, porque no me correa del cajito. O sea, no, 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 no. La gente al paso, lleva el pan, yo me levanto a la una de la mañana a preparar todo lo que voy a preparar mi carretón, y vengo a las seis de la mañana a las siete y media y yo me voy, a las siete y media se va se levanta la una siete y media de la mañana se va está bueno madrugar y ese temprano como dice no todos los días come pollo porque ya sentí que ya podía un poquito a moverme pero estará cerrado mire y que y que le han dejado de medicamentos como la ocupo solo pomada para el dolor y el que mejor es ese lugar a mí me dejaron ahí en la camina dieron otro tipo de pomada que me dio alergia entonces alguien me recomendó esta que me dijo que esta era buena y si yo vi el resultado porque los primeros días este me comenzó como a madurar me dejaron esta y uno alguien de un ángel pues me regaló una y de ahí vino otro ángel y me regaló otra esta es la quinta me lavo tres veces al día me lavo me limpio ahí me limpio aquí la herida tres veces al día y borrofeno y este como se llama la agüita hay una agüita por un día no la otra pero se me olvida como me llama salud yodo solución salina solución salina con esa me lavo primero bien me lavo con jabón así este me limpio bien y de ahí me echo esa y después me la seco y de ahí me solté y estoy en el ventilador así no sé que porque con esos calores usted es venido otra cara pero la delgada no 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 estaba bien no dormía bien porque como es de caso que así con una almohada arriba y así dormí con el ventilador bueno que es este cara porque tenía estructura pero así le digo que sea ay bueno que sufrimiento el que pasó bueno una experiencia verdad mala experiencia que ella pasó y pues uno no uno está expuesto a cualquier cosa aquí en la vida así que ni modo así que pues le deseo que se recupere de verdad cuando tenga que descansar descanse y este pues nosotros venimos aquí de parte de rosita pero ella me dijo miren quiero que le vaya a entregar una bendición me dice ella yo sé que no es mucho me dijo pero yo sé que a ella le va a servir de algo así que aquí de parte de rosita pérez el canal de divertirse a la caprichosa le entrega lo que son 20 dólares para yamilet que se lo mata rosita pérez que dios me la bendiga rosita y para mí es bastante la ayuda no sabe cuánto ahorita lo necesito gracias que dios me la bendiga le multiplique a usted y a su familia gracias gracias así que pues aquí terminamos nosotros con el vídeo aquí conocimos a yamilet ahora sí ya sabemos yo no la sabía ver porque yo vengo en las tardes despertando madrugas entonces por esto la conocía así que aquí está yamilet para este por si alguien también verdad le quiere mandar alguna bendición pues aquí lo puede hacer por el canal de diviértete de crecer la caprichosa y ahí está la minicombo también ahí pueden decirle a ella también así que gracias rosita pérez por esa bendición para yamilet gracias gracias por apoyar ahí a yamilet verdad y acuérdense que ya tiene 20 hijos que mantener y no mentiras y qué gran no sí tengo 4 4 4 para ver que no me equivoqué y se le nota bien bien 2 20 cuántos años tienes tengo 37 pues me tengo 38 morro igual ya 28 mi edad sí si tiene 4 yo tengo 2 mía y los de 10 si aquí Chula Uy vos Vaya pues Rosita Pérez Muchísimas gracias Besotes y abrazotes hasta allá donde se encuentren Para todos, gracias, saludos Bueno